Yo voy a asumir la vocería, la vocería de un gran equipo de trabajo, de un equipo de trabajo muy comprometido, que ha logrado sortear todas las dificultades y que ha sido muy resiliente, que hemos sido capaces de adaptarnos a las situaciones difíciles de nuestro entorno, y que en ese escenario hemos logrado dinamizar uno de los tres procesos misionales, teniendo unos resultados que son a nivel institucional destacables. Realmente la gestión de la vicerrectoría de investigación es un crecimiento constante. Nos muestra todo lo que representa la gestión que se ha hecho, no solo en la obtención de recursos para financiar proyectos de investigación, sino también para la formación del capital humano. Con cursos, talleres que de alguna u otra forma redundan en los proyectos de investigación, pero también en los productos derivados de lo mismo, en las publicaciones, en artículos científicos, en libros, y también en otra serie de resultados como documentales, patentes, registro de software, lo que hace que también no solo se categoricen los grupos de investigación, sino también los investigadores, y que tengamos esos indicadores de alto impacto. En estos últimos años, tenemos que destacar muchísimas cosas de la vicerrectoría de investigación, entre ellas, por ejemplo, la selección de proyectos por méritos mediante convocatoria pública, la organización y planificación que se ha llevado a cabo en estos cuatro años. Tenemos que destacar que la inclusión de las artes y la cultura dentro del ámbito investigativo de la Universidad Magdalena ha permitido que sea reconocida a nivel nacional. Para mí, la gestión del ingeniero Ernesto Galvis, que en el periodo 2016-2020 ha sido de resaltar esa labor, ha sido una vicerrectoría de investigación más expedita, una vicerrectoría de investigación de cara a los investigadores. La Universidad Magdalena, a través de la vicerrectoría de investigación, a través de su grupo de investigación, se ha convertido en un referente para el caso de nosotros, el Grupo de Análisis y Ciencias Económicas Gases, que estamos consolidando y hemos consolidado este grupo, y hemos aumentado el número de profesores vinculados, al igual que semideristas y estudiantes de maestría. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.